Bueno, pues muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros en este doble evento que es muy importante para nosotros, para el Sala Zaragoza, en primer lugar, esa firma de patrocinio con Fundación Redexis y en segundo lugar, pues hoy tenemos el placer de presentar a Ana Elisa, nueva jugadora del Sala Zaragoza para esta temporada, portera, llega desde Brasil, podemos decirle, además, que no sé, no jurídense, tener a la portera de la selección universitaria brasileña con nosotros a partir de esta temporada. A Ana Elisa tiene 22 años, bueno, ha pasado por bastantes equipos defendiendo la portería del Pasa 4, Futsal, Cruzeiro, Cochoeira, Paulista, Casambú, Américo, Brasil e Irense, lo he hecho bien, y la temporada pasada estuvo ya en España, pues en el Juventud de Elche, donde hizo una excelente temporada, donde fue incluida en el mejor quinteto de las jornadas 6 y 13 de Primera División, y bueno, pues a partir de ahora ha costado que llegarás a España, pero aquí la tenemos para defender la portería del Sala Zaragoza, ya debutó el pasado sábado y este próximo domingo, a partir de las 12, que os invitamos, por supuesto, al pabellón a venir a ver su debut, va a jugar el primer partido en Zaragoza, que esperemos que haya menos goles en contra que en el otro. Bueno, yo lo primero de todo, me gustaría que te definieras como portera, ¿cómo es analizado? Bueno, yo creo que soy una jugadora muy sanguínea, soy muy valente, creo que no tengo miedo de hacer lo que debe hacer para no llevar las goles y ayudar al equipo lo máximo que pueda. Me gusta mucho de ayudar a mis compañeras y hacer lo máximo por el club, creo que es un equipo muy joven, como ya hablamos, pero tiene mucho potencial para llegar muy lejos, hay muchas jugadoras, hay muchas jugadoras, con un potencial muy alto y de manera general, me ha encantado el todo, la profesionalidad del club, como trabajas, el todo. Estoy muy ilusionada, quiero llegar muy lejos con el club, quiero mirar con el club lo más alto posible, para apuntar al más alto de todo, de la tabla, lo que pueda hacer, y es esto. Bueno, yo me defino como una jugadora muy sanguínea, que no tengo miedo de meter la cara en los balones para ayudar al equipo lo máximo que pueda, me gusta mucho de ayudar al equipo, las jugadoras, y pues hacer lo que pueda para hacer el club crecer cada día más. Sí, 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 es muy guapo, es muy guay el Zaragoza, me gusta mucho.